Hola, hola a todos. Bueno, soy Modubey, profesor de español aquí en Senegal, más precisamente en el Liceo Aunzane de Binjona. Binjona que se ubica en la parte sur de Senegal. Bien, os voy a comentar algo, algo que pasa, que ocurre aquí en el centro donde trabajo, el Liceo Aunzane. Aquí los alumnos tienen un gobierno. Así que hay un presidente y hay ministros. Por ejemplo, un ministro de la hacienda, un ministro del medio ambiente. Y cada ministro, bueno, tiene su dominio y tiene ayudantes. Entonces, y los ministros, como el presidente, son elegidos por los alumnos mismos. Y el gobierno de los alumnos tiene un presupuesto sobre, bueno, por ejemplo, en cada matrícula, en la suma de matrícula de cada alumno, hay un porcentaje para el presupuesto del gobierno de los alumnos. Y así, los alumnos ministros, bueno, forman parte de la gestión del Liceo. Bueno, si tenéis algunas preguntas, tranquilo, próximamente os podré dar a ustedes más detalles acerca de estos ministros. Venga, un saludo desde Casamás, desde Binjona, Senegal.